Voy a programar RCA remoto con TV usando el método de búsqueda automática de códigos. Paso 1 a mano encender tu TV. Paso 2 presione y mantenga presionado el botón TV hasta que se encienda la luz roja. No suelte el botón TV. Ahora mientras presiona el botón TV, presione y mantenga presionado el botón encendido hasta que la luz roja vuelve a encender. Cuando la luz roja se vuelve a encender, suelte ambos botones. Presione y suelte el botón Play cada vez 5 segundos hasta que su TV se apague. Mi TV se ha apagado. Presione y suelte el botón R, E, V, E, R, S, E cada 2 segundos hasta que su TV vuelva a tracen. Mi TV se ha encendido. Ahora presione el botón Stop para guardar el código. El remoto está programado. Compruebe todos los botones. Todos los botones deben funcionar bien Aumentar si ahí el botón no es funcionando Por favor intente con código directo método de entrada Enlace está en la DSCR IPC y OEN Gracias por ver Por favor me gusta, comentar y suscribirse Gracias por ver